Los valores que nos habéis dado son tan fuertes que seremos capaces de contagiar el resto. En nuestras manos, en nuestra generación está la oportunidad de devolverle a la moral su importancia. Y nosotros lo vamos a conseguir con los principios morales que nos habéis transmitido. Somos conscientes de que la línea de la vida está llena de borrones, pero cada vez que fracasemos nos levantaremos por vosotros. Cada vez que consigamos alcanzar nuestras metas, también será por vosotros, por cada uno de los que estáis aquí. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo de la manera más bonita que alguien puede hacerlo, con dedicación, con cariño y con disciplina. Nos encantaría que siguierais acompañándonos y sintiéndoos orgullosos de nosotros. Un estudiante de Ciencias Políticas no termina en cuarto. Siempre es estudiante de Ciencias Políticas. Siempre vais a estar leyendo, siempre vais a estar estudiando. Siempre vais a estar buscando nuevos campos de formación. ¿Y sabéis por qué lo vais a hacer y por qué estoy seguro que lo vais a hacer? Porque el mundo sigue cambiando y vosotros siempre vais a querer entenderlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!